Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo miércoles acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD, proyectores, consolas de última generación y por supuesto equipos de sonido de audio Hi-Fi más China 4K. Mis queridos muchachos, hoy voy a responder una pregunta muy muy sencilla. La verdad que tenía el vídeo de los settings del Samsung QN90, les voy a pedir un poquito más de paciencia, estoy trabajando en él, pero tengo unas dudas con algunos settings, así que quiero esperar un poco, pero lo voy a estar liberando de acá a más tardar para el próximo miércoles, yo creo que antes, pero de todas formas les aviso que estoy en ello. Pero esta semana me llegaron muchas preguntas de patrones de miembros de la Nación Machina que me enviaban links o fotos de televisores al Machina Help, me decían Machina, Machina, lo compro, lo compro, bajó de precio a tal precio. Y en el fondo la pregunta es, ¿conviene comprar ahora en febrero, bueno, finalizando enero del 2022 un televisor 4K? ¿Vale la pena hacer el gasto ahora? ¿No esperar los nuevos modelos? ¿Es ahora quizás un buen momento para comprar? Eso es lo que pretendo hoy día ayudarte y guiarte para poder, que si tú en estos momentos tienes pensado justo comprar un televisor 4K, de cualquier forma poder darte una luz de que puedas tomar tu decisión un poquito más informado. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que hay varios conceptos de los televisores de este año que aún no los tenemos claros. Si bien en la SES se presentaron varios modelos de televisores Samsung, Hisense, etcétera, etcétera, perdón, Sony, Hisense, LG, etcétera, hay muchos que no se saben o no se saben cómo van a funcionar en la práctica. Otros como Samsung no presentaron mucho, entonces tampoco sabemos con qué nos va a llegar fehacientemente a cada uno de nuestros países. Recordemos que siempre que hablamos de la SES 2022 hablamos de lo que es el mercado norteamericano, el mercado grande, el mercado americano y usualmente los televisores que llegan a Europa o que llegan a Latinoamérica, que es donde tenemos nuestros hispanoparlantes, no suelen ser los mismos o hay cambios o sorpresas como los paneles ADS que nos llegaron con Samsung. Entonces hay mucho todavía que ver en letra chica en cuanto a lo que tenemos que esperar. Pero hay cosas que ya podemos saber. Por ejemplo, cierto público con necesidades específicas sin duda que ya puede tomar una decisión de buena manera. Por ejemplo, los gamers, los jugones, los fanáticos de los videojuegos que este año pudieron ver en Latinoamérica llegadas de televisores muy importantes como los OLED de 48 pulgadas, que sin duda fueron muy seductor para quienes tenían el tamaño y podían tomarse la distancia para jugar en una pantalla de 48 pulgadas sin problema. Pero hubo una gran cantidad que de hecho me contactó por lo mismo, para los cuales se les hacía incómodo. Era demasiado grande y ni siquiera lo consideraron debido a la distancia que existe entre ellos y la pantalla. Para todos esos gamers, sin duda que les recomiendo no comprar ningún televisor ahora y esperar al LG C2 de 42 pulgadas, que sin duda es el OLED que tiene todo lo necesario para ser la joya jugona de este año que siempre quisiste. Posee frame rate variable, posee freezing, modo de baja latencia, G-Sync, todos los puertos de HDMI 2.1, un panel OLED, de hecho ya se sabe que van a ser EVO, por lo tanto ya vas a tener un panel muy brilloso, etc. Y al ser más pequeño, 43 pulgadas versus 48, tienes mayor densidad de píxeles. Eso es algo que yo nunca hablo mucho, pero es algo real. Mientras más pequeña sea la pantalla manteniendo una resolución, tienes mayor densidad del píxel, que a simple vista te va a parecer que se ve mejor, que se ve más lindo. Ejemplo, yo tengo un iPad Pro que tiene panel mini LED, que es una pantalla chiquitita de 11 pulgadas, que ni siquiera es 4K, es como una resolución híbrida que tiene Apple, que es como entre el 2K y el 4K, etc. Pero se ve espectacular. ¿Por qué? Porque la densidad de píxeles influye en las paneles retina de Apple, es muy importante la densidad de píxeles. En este caso vas a tener un gran televisor. Entonces, si tú eres gamer, hoy en día no gastes, ahorra ese dinero, ahorra esa platita, salga un poquito para tomarse vacaciones, para hacer alguna inversión y deje guardado, porque lo más probable es que ese televisor lo vayamos a ver en Latinoamérica, debido al éxito que tuvo el OLED de 48 pulgadas, que se vendió bastante bien el C1. Entonces, esperemos para ello. En el otro espectro de la tabla, si tengo una sala muy grande, donde me puedo dar el lujo de poner una pantalla gigante, por ejemplo, y hasta las de 75 pulgadas encuentro que quedan en debe y que se ven pequeñas, también te recomiendo esperar a los modelos de este año, ya que recordemos que se viene un OLED de 97 pulgadas, que sin duda va a ser impresionante de ver. Estos tamaños de 90 a 97 pulgadas parecen excéntricos, pero son tamaños que ya han sido trabajados por tecnologías, por ejemplo, como los micro OLED de Samsung y su The Wallet, etc. Pero hablamos de televisores súper exclusivos, cuyo valor supera los 20 mil dólares, que lo más probable es que acaben decorando ahí algún edificio en Dubai o algo así, porque de verdad se escapa mucho el gasto del televisor promedio. Teniendo en cuenta que la tecnología OLED del G ya está muy muy acicalada, llega a muy buenos precios a Latinoamérica, este 4K de 97 pulgadas de llegar debiera ser un precio mucho más cercano al consumidor, pero siempre guardando las distancias, muchachos. Esto va a ser un televisor costoso. Si tú tienes una sala oscura, una sala que puedes controlar la luz, por ejemplo, como lo hice yo con mi sala donde puse cortinas negras y puedo controlar la luz, yo te recomiendo infinitamente jugártela por un proyector en estos tamaños. ¿Por qué? Porque hoy en día existen proyectores láser de tiro corto que tienen muy buen brillo, como por ejemplo el Samsung Premiere o el Hisenser Laser, Laser TV, incluso hay un Xiaomi que también es láser, que también es buenísimo, o incluso el LG que tiene el HU70, que todos te van a dar 100 pulgadas y tienen ANSI Lumen suficiente para que de día también funcione bien si es que tú tienes algo tan simple como una cortina que puedes cerrar. Entonces ahí vas a gastar una infinidad, yo diría que un tercio de lo que te va a costar este televisor. En ese caso, si tú puedes hacer ese control de los negros, te recomendaría hacer el gasto e irte por un proyector, porque estos proyectores están maravillosamente bien y no se venden tanto. Entonces de repente los puedes encontrar en stock y puedes elegir libremente. Ya vamos a hacer un video de cómo elegir un proyector y todo eso. Pero, pero, si no puedes hacer eso, estás en una casa de vidrio, en algo donde no puedes controlar de repente que entre mucha luz. En ese sentido, espera este OLED de 97 pulgadas, porque sin duda va a ser algo sencillamente impresionante. Recordemos también, para quienes les gustan las tecnologías nuevas y les gusta estar como a tope de línea, que este año se vienen los Quantum Dot OLED, o los QD OLED, donde tenemos confirmado un modelo de Sony. Lo lamentable es que no tenemos confirmado que ese modelo llega a Latinoamérica. Yo me comuniqué con Sony Chile, apenas tuve todo esto de anuncio, y si bien me avisaron que bastante de estos modelos van a estar llegando a mediados de este año, del 2022, no hubo confirmación qué modelo sí o no todavía. Cualquier cosa me van a informar y yo, por supuesto, les voy a informar a ustedes. Así que, si llega este modelo, puede ser el televisor a lo mejor que siempre esperaste, que conjuga dos cosas como los brillos, saturaciones de un panel Quantum Dot, etc., junto con los negros absolutos de un televisor OLED. Y no dejemos de pensar en Samsung. Samsung está lleno de una nebulosa de noticias. Se sabe que este año va a seguir con el tema del mini LED, que va a ser mucho mejor presentado, pero hay todo un rumor de televisores OLED de Samsung que estarían apareciendo a mediados de año. De QD OLED de Samsung que estarían apareciendo a mediados de año. Entonces, también hay que estar al aguante ahí porque algo va a haber nuevo, sin duda. Y Samsung es una marca que cada vez más está trayendo sus modelos a Latinoamérica o Hispanoamérica, reservando quizás sólo el QN95, que es el más tope de línea que tienen, que no ha llegado, pero quién sabe, quizás este año llegan. Sin duda es algo que vale la pena esperar. Pero todo este tema del QD OLED, si ven, es algo súper revolucionario, algo que va a tener, insisto, la potencia del OLED, con todo lo que es las bondades del Quantum Dot, que va a potenciar los niches, etc. La verdad, muchachos, es que tenemos que entender que también estamos hablando de una tecnología nueva. Y como tal, el precio yo no creo que vaya a ser económico. Va a ser bastante alto. En resumen, te recomiendo que compres ahora un televisor 4K. Yo te diría que, salvo si lo encuentras a un muy buen precio y si no tienes exigencias puntuales, como necesitar un televisor sobre 90 pulgadas o necesitar un televisor gamer de 42 pulgadas que sea más chico de 48, salvo esos dos casos que yo les diría que ya pueden tomar la decisión, el resto puede esperar, a menos que encuentres algo económico. Hay mucha gente que vende televisores de repente que están impecables y en ese sentido puedes encontrar a lo mejor un televisor como, qué sé yo, si encuentras un TCL S825, si encuentras un Sony A80J, si encuentras un Samsung QN90, sobre todo los modelos con panel VA de 43 y 50 pulgadas, si encuentras un Hisense U8, son televisores que son excelentes, son de lo mejor que hubo este año, entonces son televisores que ahora incluso te los recomiendo comprar ya, pero que los encuentres a un precio que estén acomodados o más económicos. Sin duda que va a ser una gran compra y no te vas a arrepentir porque tienes televisor para rato. Lo importante es que logres identificar bien tus necesidades y ver si esos televisores logran satisfacerla, que yo diría que en el 90% salvo esos dos nichos que mencioné al principio, debería hacerlo. Bueno muchachos, espero que les haya quedado satisfecho de esto, espero haber respondido a esa pregunta y nos estamos viendo pronto con más videos acá en Mastina 4K. Los quiero mucho, un abrazo gigante, que estén muy bien. Recuerda suscribirte al canal, activar el campanito de notificaciones y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, www.patreon.com.com.mastina4k. Tienes el Mastina Help, los beneficios de la tienda Mastina, un montón de cosas de biblioteca VIP, la tienda, etc. Y además, acceso anticipado a los videos, directos exclusivos y por supuesto descuentos en la tienda de Music World para tu audio que tienes atención exclusiva con vendedor dedicado. Si no puedes hacerte patrón, también puedes unirte a nuestro canal apretando el botón unirse o join bajo los videos y ahí también tienes acceso anticipado a los videos, puedes mandar tus videos para tu setup, por ejemplo, también los puedes mandar y también tienes los descuentos de Music World y los directos exclusivos. Así que cualquier cosa ahí usted me avisa. Un abrazo gigante y que tenga una linda semana. Chau, chau. Chau.